amigos el día de hoy madrugamos a la pesca mi amigo Lalo que tenía como dos años sin pescar dice vamos a ver cómo nos trata nuestra presa el chique vamos a entrenar el montón está amaneciendo está muy bueno el clima vamos a dar amigos el día de hoy vamos a estar pescando con el arreglo carolina ahorita les voy a explicar cómo se arma los señores recomendados para para pescar con este arreglo y las zonas que vamos a estar atacando con él vamos a estar tirando con una caña medium heavy acción fast en un carrete 751 se pueden usar incluso carretes de velocidad más rápida y cañas más duras voy a practicar la técnica de cómo trabajar el arreglo y cómo dar los enganches para no perder tantas capturas acompáñenme a ver si les podemos mostrar algunas lobinas bien amigos pues el arreglo carolina es este medio se compone de un plomo el plomo puede ser de bala o puede ser de barrilito de perita como los conocemos otros se recomienda poner una cuenta de cristal aquí porque protege el nudo y aparte genera sonido cuando uno lo trae arrastrando yo lo voy a usar así directo plomo de bala de un cuarto el destorcedor un líder en este caso es de fluorocarbono lo dejé cortito porque aquí el agua pues no es muy muy cristalina y los señuelos que vamos a estar usando para este vídeo son lagartijas pueden usar rebonte son señalos recomendables porque al venir arrastrando el plomo pues esto viene haciendo demasiado movimiento moviendo mucha agua pueden usar cualquier señuelo y voy a estar usando esta lagartijita pero les digo los recomendables pues son estos señuelos que tienen muchos apéndices voy a estar usando también un anzuelo huelga para las lagartijas pueden usar un offset sin problema y les funciona excelente vamos a tirarlo entonces a ver si podemos capturar algunas lovinitas i i el negro punto rojos también lo quieren y y i'm going dale güey ya viene ¡Viene! ¡Uff! Les encantó esta lagartijita, güey ¿Sabes cómo se llama este color? No Ahí está, amigos Segunda con el Carolina Muy buena Se salen pegándose con esta lagartijita No sé el color Si alguien de ustedes se lo sabe, déjenlo en los comentarios Vamos a liberarla ¡Vámonos! ¿Les gustó la la lisa? ¿Es de ese color o está descolorida? Porque te la hayas pintado Es de ese color, güey La manera de trabajar este arreglo Lo primero va a ser esperar que el plomo llegue al fondo Como siempre les he dicho, esperar a que la bobina deje de dar vueltas Y la línea se cuelgue un poco Para darnos cuenta que nuestro arreglo está en el fondo A partir de que llegue al fondo Lo que vamos a hacer es arrastrar el arreglo Tratar de que el plomo siempre venga pegado al fondo ¿Cómo vamos a hacer eso? Recobrando el arreglo con la caña abajo Con la caña hacia abajo Vamos a hacer esto Nadarlo como de costado Cuando sintamos el pique El hookset, el enganche va a ser igual De lado, porque si lo hacemos hacia arriba Lo único que vamos a hacer es levantar el plomo Y no vamos a tener los mismos enganches que si hacemos el hookset de costado Entonces vamos a esperar ahí Mientras... ¿Si? No Así que ya Lalo traía una Vamos a arrastrarlo ahí Cuando tengamos el pique Vamos a dar el hookset, como les digo, así de costado Para tener un enganche más seguro Voy a comprar unas 10 bolsas de estas lagartijas La neta, si me han ofrecido este señuelo No lo compraba, güey Está bien peor color Le hago unas verdes Si quieres calarle con unas verdes Está bien matón Si, creo que lo tiene a pegar Si, si güey Si, si güey No hombre, güey Esta lagartija Matona, güey Una cuarta, güey Y otro doblete, ¿no? Ahí está, amigos, una más con el Carolina Misma lagartijita Saliendo bien, bien efectiva, eh Buenita, vámonos ¿Sentiste un pique chido o qué? Ya, amigos, vamos a empezar a armar nuestro Carolina nuevamente Que se nos reventó la anterior Vamos a meter el plomo A la línea principal Les digo, yo no estoy usando cuenta de vidrio ni nada Pero se recomienda que lleve una entre el plomo y el nudo Una vez que ponemos el plomo En este caso yo estoy usando un cuarto de onza en plomo de bala Vamos a hacer el nudo en el destorcedor Yo voy a hacer el nudo clinch mejorado Lo vamos a meter por el círculo que se generó al empezar el nudo Y a regresarlo nuevamente Cometar Y ahí estaría la primera parte de nuestro arreglo Carolina Así quedaría ahorita, de momento Ahora vamos a ponerle un líder Que es de aquí del destorcedor Unos 30, 40 centímetros Dependiendo ahora sí que del color del agua Puede ser más largo, más corto Aquí como les digo, el agua no es muy clara Así es que con unos 30 centímetros que dejemos de líder Está excelente Un anzuelo 2.0 Whitecap Le vamos a hacer el mismo nudo otra vez Y vamos a elegir el señuelo Que vamos a ponerle al arreglo Bien amigos, estamos teniendo mucha actividad con una lagartija Así es que pusimos otra Este es otro color Warhammeron Red De Rage Tail A ver si tiene la misma efectividad Porque la otra que atoramos Que era la única que traía por cierto Estaba saliendo muy efectiva Vamos a ver si esta También la atacan Vamos a pintarle la coleta chartreuse también a la lagartija amigos Así Tenemos mayor efectividad Listo La otra andaba bien, bien perra eh Otra de color wey No wey Las primeras tiras a casi no Segundo no se que fue Si wey Entonces fue en el primer Y no fue que descargaste un rato y Andale wey También salió También salió matón Jejeje Y está prendido el troll Ahí está Ahí está amigos Jajaja Primer tiro con la otra lagartija También salió bien efectiva esta lumina Se salvó de una red Salió bien efectiva también esta Miren Vamos a liberarla Preciosa lumina Vamonos Jajaja Primer tiro Jajaja 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 Igual Está bien chonchita Métela, ¿no? Qué chulada, güey Una más, amigos Con Carolina Esta lagartijita Warrior Melon Red Sigue dando Bien cargada Hermosa lovinita Vámonos Vámonos, preciosa Vámonos Es que me agarró aquí abajo de la lancha Viste Hasta el hook se me dio Se lo di medio Mira Me agarró aquí abajo, güey Abajo del... Casi me metió al troll cuando la enganché Quiere subir sola Quiere subir sola la condenada Una más, amigos Muy, muy efectivo el Carolina En un ratito, Dago ¿No piensas, porfa? Un ratito de... Que hemos estado pescando con él Con las lagartijas Ya tuvimos... Creo que siete capturas Si no me equivoco Con el arreglo Carolina Una más Hermosa lovinita Vamos a dedicársela a Rentería Fishing Seguidora ahí del canal Vamos a liberarla Esta lagartijita Y luego con la colita pintada Le da un toque especial, eh Sí, le hace resaltar mucho bajo el agua No, ahorita van a salir las grandes Con ese que trae Pues a ver, a ver si sí Sale, chato Nos vemos Nos vemos No, es porque venía el troll Es porque venía el troll Amigos, es una captura más Con el Carolina Rick Hemos tenido bastantes capturas Primero con la lagartija Que ya vieron ahí Ahora con la lagartija Watermelon Ray Tuvimos bastantes capturas Con esta captura Vamos a despedir el video Muy buena Vamos a liberarla Vámonos preciosa